Personal de la seccional de tránsito y transporte ubicados en el sur del departamento del Cesar lograron en las últimas horas la incautación de cocaína, la captura de una persona y la inmovilización de un camión. Personal de la seccional de tránsito y transporte ubicada en el sur del departamento lograron en las últimas horas la incautación de cocaína y la captura de una persona. En el caso operativo que se presentó en Navía, que une al municipio de Ocaña con Aguachica, se ordena la detención de un vehículo con carpa, el cual transitaba por este sector. Al requerir al ciudadano se observa un comportamiento sospechoso en el conductor, por lo cual se procede a la inspección minuciosa del vehículo, observando en él un tanque de combustible con una alteración. Ante la situación se procede a destapar la caleta encontrando 70 kilos de coloridato de cocaína envueltos en cinta de color negro con una corona como marca de la droga. Por lo anterior se hace necesario a esta persona, se leen sus derechos como detenido, al señor Orlando Urbeña Leal, quien inmediatamente es trasladada a las instalaciones de la URI para que responda por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. El caso operativo se presentó en la vía que une al municipio de Ocaña, en norte de Santander con Aguachica, mediante puesto de control ubicado en esta zona limítrofe donde se ordena la detención de un vehículo con carpa, el cual transitaba por este sector. Al realizar la solicitud de antecedentes al ciudadano y posteriormente al registrar el carro, se observa un comportamiento sospechoso del conductor, por lo cual se procede a la inspección minuciosa de éste, observando en el tanque de combustible de la gasolina una alteración. Ante esta situación se procede a destapar la caleta encontrando dentro 70 paquetes color negro con una corona como marca de la droga. Al momento de abrir la envoltura, se puede observar una sustancia pulvirulenta con características similares a la base de coca, la cual luego de una revisión se confirman los 70 kilos de gloridrato de cocaína. Por lo anterior, se le hacen saber los derechos como detenido al señor Orlando Ureña Aleal, quien posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI de turno en Aguachica, donde deberá responder como presunto responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.